The Geek Chronicles En la parte de abajo tenemos el nombre del personaje Boba Fett Y también a qué entrega de Star Wars pertenece, en este caso el retorno del Jedi Tenemos una advertencia, logotipo de Hasbro De este lado una imagen promocional de Boba Fett De este otro lado parte del blister transparente que se corresponde con el enfrente Y parte de la caja Al igual que un logotipo de Star Wars y Black Series en la parte de abajo En lo que es el reverso del empaque tenemos una nueva imagen promocional de Boba Fett Al igual que una pequeña descripción del personaje, nombre y logotipo En la parte de abajo tenemos algunas advertencias, instrucciones y marcas que seguramente nadie lee Pero bueno pasemos a lo que de verdad nos interesa Que es la figura Así que empecemos a revisarla Y acá tenemos a Boba Fett listo para el combate Y en cuanto a mis pensamientos rápidos, estoy enamorado de esta figura Y es que al inicio no sabía qué esperar Pues he escuchado demasiados comentarios negativos y divididos Que si el casco estaba mal, que si la pintura no se veía bien Que si no iba acorde con el personaje, entre muchas otras cosas Pero ya teniéndola en mano, de verdad estoy completamente complacido La pintura, al menos a mi gusto, se ve espectacular Y si bien, si tiene ciertos detalles que no la vuelven perfecta Sigue siendo un coleccionable bastante barato Y a mi gusto, perfecto para el rango de precio Pero bueno, ya hablaremos de todo esto más adelante Así que, continuemos con la revisión Pasamos ahora a los accesorios Y tristemente esta figura no nos incluye ni rostros Ni manos intercambiables Pero sí un muy buen número de efectos y complementos Iniciamos con el jetpack Que viene con su lanzacohetes El cual, el cohete es removible Acá podemos observarlo El jetpack Tiene dos orificios en la parte de abajo Ya que igual nos incluye dos estilos propulsores Que se conectan Acá lo tenemos Y el jetpack Se coloca en la espalda de Boba Fett Por medio de tres insertos Tenemos uno en el medio Y dos pequeños en los laterales superiores Tenemos que embone adecuadamente Para darle este efecto El jetpack Que le queda de lujo a la figura En cuanto al resto de estos accesorios Tenemos un total de dos blasters Primero, uno en perfecto estado Que es este que tenemos en pantalla Muy característico de Boba Fett Y también tenemos este otro Con un efecto Como si hubieran partido a la mitad Con un sable de luz Incluso es removible Acá podemos verlo Gran detalle Tenemos también este Hilo Que forma parte como de un grappling hook Acá vemos la cabeza Y bueno, este puede Ponerse, gracias al semicírculo En un brazo de Boba Fett Vamos a quitar el Jetpack Para que no se ponga en el camino Lo sujetamos en Boba Fett Y simulamos como si estuviera Agarrándose a algo Bastante interesante Y ya para tener Tenemos mi accesorio favorito El épico efecto De la llamarada El cual tiene un orificio En la sección amarilla El cual vamos a tratar de embonar En el brazo izquierdo De Boba Fett En específico En esta sección Y vean nomás Que bien le queda Y ellos serían Todos los accesorios Por parte de esta figura Pasamos ahora A las articulaciones Inicemos con la cabeza Que puede rotarle Entre 60 Hace Ligeramente al frente Prácticamente nada Hacia atrás Excelente A los lados Muy bien Tenemos que La sección del rastreador Puede bajar Y subir Sin problema Dificilmente Las sombreras No están articuladas Pero el brazo En general Tiene buen rango Movimiento Aunque debido a las sombreras No logra El 360 Perfecto Pero definitivamente Si le ayuda Al movimiento Que estén hechas En un plástico Suave Tenemos que Puede subir El brazo 90 grados Bastante bien Lo baja Excelente No posee Articulación De mariposa Ni corte En el bíceps El codo Tiene un solo Punto de articulación Aunque con un Muy buen Rango Movimiento Y también Tiene una Excelente Rotación También puede Rotar En este accesorio Es el protector Del antebrazo Y la muñeca Rota 3 Y puede hacer Arriba y abajo Tenemos una Articulación En el medio Del torso Que no es Como tal La cintura Que nos permite Hacer ligeramente Al frente No es mucho El movimiento Hacia atrás Si tiene mayor Rango Hacia los lados Bastante bien Y rota En 360 Obviamente Al tener Ese estilo De articulación Se puede mover Hacia cualquier Parte del eje La pierna Puede patear Al frente Bastante bien Atrás Ligeramente Se abre En split Bastante bien Aunque lejos De perfecto Tiene un corte En la entrepierna Que nos permite Rotarla En 360 Rodilla Únicamente Tiene un punto De articulación Con poco rango De movimiento Tristemente Rota Igual 360 Acá bastante bien Y por último El pie puede hacer Abajo Arriba Y una Articulación De pivote Que le da Un muy Buen rango Y estabilidad A la figura En general Si tiene sus Limitaciones Pero siendo honestos Para el estilo Del personaje La figura Les quedó Muy bien Articulada Pasamos ahora Al departamento De diseño Esculpido Y pintura Iniciamos con Pintura Que fue lo que Más me llamó En la figura Y como tal Pareciera que tiene Unos colores Muy apagados Al menos En lo que se ve A pantalla Sin embargo En mano Los colores Están vivos Y sobresalen Muy bien De hecho Todo el plateado Tiene un brillo Hermoso Que contrasta Excelente Con la armadura Le da este toque Vintage O oxidado O dañado Que le queda De lujo A Boba Fett Vemos unas toneladas Verdes Un tanto Apagadas Pero que sobresalen Muy bien Sobre todo En el contraste Con el color Crema Del traje Acá tenemos Un color Estilo Marrón Rojizo Un rojo En lo que sea El cinturón Muy bien Ingenial El trabajo De pintura Vemos el jetpack Que igual está Excelentemente Logrado Con ese tono Azul Que gracias A las marcas Plateadas Le da un toque Muy genial El rocket Cohete Les quedó Excelente Con una tonalidad Negra En el medio Y en las puntas Plateado El blaster Sobre todo El efecto Este Como si estuviera Dañado Por un lightsaber Les quedó Muy bien El que viene Intacto Este excelente En general Pintura Me llamó Mucho la atención Y estoy Bastante Conforme Con esta figura Me ha agradado Mucho Pasando a esculpido Creo que no hay Tanta diferencia En cuanto al esculpido En general Con otras figuras De Boba Fett Digo La ingeniería Si ha cambiado Mucho Sin embargo El esculpido Es algo recurrente Y es Muy certero De hecho Por una figura De acción De 6 pulgadas Creo que esta figura Está repleta De detalles Por todos lados Esculpido Relieve Estoy bastante Encantado Con Boba Fett Me gustó Muchísimo Y ya por último En diseño En general Me agrada Por completo Lo que hicieron Con la figura El número de accesorios Está bastante decente Tal vez Manos intercambiables Hubiera estado genial Y el hecho De hacer el casco Removible Hubiera sido Perfecto De hecho En teoría Si puede ser Removido Aplicando Un poco De calor Porque eso Se encuentra Pegado A la figura Ya podemos ver La división Que si existe Un rostro Por debajo Tristemente No tiene pintura Y nada Por el estilo Algo que Podamos rescatar Así que No tiene caso El quitarle El casco El que puede hacer El rastreador Movible Me gusta mucho El diseño Del blaster O lanzallamas En este caso Muy genial Digo Nada Sobresaliente Pero el que lo puedas Adecuar tan fácil A su brazo Me gustó mucho El jetpack Excelente Los efectos de propulsión Igual Buenísimos En general Estoy Estoy súper feliz Con esta figura Una excelente compra Y una figura Que vale totalmente La pena Si eres fanático De los mandalorianos Boba Fett O Star Wars Seguramente necesitas Este en tu colección Pues es un muy necesario Y genial Upgrade A cualquier otra versión Que tengas De Boba Fett Pasamos ahora Al último departamento Los tamaños Y tenemos que Boba Fett Mide Aproximadamente 15.5 centímetros Desde los pies Hasta la parte Más alta De su casco Ahora vamos a Ocuparlo con Otros personajes De Star Wars Y distintas marcas De la escala De 6 pulgadas Empezamos las comparaciones Con distintos personajes De Star Wars De izquierda a derecha Tenemos a Luke De SH Figures Obi-Wan De Black Series Darth Vader De Mafics Y R2D2 De Mafics Comparándolo ahora Con los protagonistas De anime Lo tenemos de izquierda a derecha Con Tanjiro De Puzzmod Midoriya Deku De Rebel Tengi Yabaguchi Goku De SH Figures Y Saitama De Dazin Model Comparándolo ahora Con distintos personajes De diversas franquicias Lo tenemos de izquierda a derecha Con Alphonse Eric De Kayodo Rebel Tech Y Tadori De SH Figures Naruto De SH Figures Y Saber De Figma Ahora lo tenemos Con los justicieros Callejeros De izquierda a derecha Batman Dark Knight Returns De Mafics Ryu De SH Figures El Red Ranger De Lightning Collection Y Leonardo De Super 7 Comparándolo ahora Con los personajes De historietas Lo tenemos De izquierda a derecha Con el Capitán América De Mezco One 12 Superman De Mafics Iron Man De Marvel Legends Y Spider-Man De Mafics Y ya para terminar Las comparaciones Lo tenemos juntos Protagonistas De videojuegos De izquierda a derecha Dante De Thousand Toys De Sentinel Mega Man De Four Inch Nails De Sentinel Sora De Brick Arts Y Link En su versión De Twilight Princess De Figma En cuanto a mis pensamientos Finales Realmente no soy un fanático Muy quisquilloso En cuanto a sus coleccionables Si cumplen con su cometido Son divertidos Y se ven bien Realmente estoy conforme Y si he escuchado Muchas críticas negativas Con Boba Fett Que si el casco No es exactamente igual Que si no es removible U otros mínimos detalles Que al menos a mi No me afectan tanto De hecho se me es una pieza Bastante genial Estéticamente impresionante Incluso al grado de decir Que no se aprecia El buen detalle Que tiene Ni siquiera en un video En 4K De verdad Hay que tenerla en mano Para poder apreciar El nivel de detalle Tanto de diseño Esculpido Y sobre todo Pintura El número de accesorios Fue bastante genial Y hasta el momento No he encontrado Algo que no me guste En definitiva La tengo que recomendar Pues el coleccionable Es buenísimo Y si eres fanático De Boba Fett Necesitas tenerla En tu colección Y bueno amigos Eso fue todo Por esta video reseña No olviden dejar su like Y suscribirse al canal The Geek Chronicles Para más videos Saludos Saludos No olviden dejar su like Si. No olviden dejar su like ¡Gracias!